Y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mijarco Dragón Este capítulo lo estoy grabando directamente después del anterior Y nos despedimos entrando en esta cueva Que lo que quiero es conseguir Más que nada recursos como diamantes, etc. Esperen que voy a hacer Lumus Ya saben cómo va esto Ah no, esperen, no, no quiero, no quiero Voy a hacer directamente antorchas Más fácil Porque si hago lo de Lumus tengo que estar en una esquina haciendo permanente ¡Eh! ¿Dónde tengo una antorcha que me esté iluminando esto? Ah vale, se ponen automáticamente Tengo un mod que pone las antorchas automáticamente Y bueno, es una jodienda porque Aunque yo no las quiero poner Voy a hacerme más palos y más antorchas Porque es un derrochadero de antorchas bastante importante Tengo que hacer verde en las cuevas Hacer un... Hacer algo lineal, ¿vale? Me voy a llevar esto que es hierro Y aunque no lo aparezca, viene bien ¿Ven cómo se va iluminando el terreno a medida que voy caminando? Pues eso es lo de... Lo de las antorchas puestas automáticas Eh, es jodido porque... El hecho de irlas poniendo automáticamente significa... ¿Ven? Pasan estas cosas Que donde encuentro un poquito de... Un poquito de oscuridad las pone Y a mí me jode mucho en realidad Pero bueno Porque no puedo ahorrar en antorchas Es más, creo que estoy desperdiciando un montón Bueno, me llevo esto que es... Creo que... Creo que tengo la mochila llena, ¿no? ¿Va a ser? ¡Sí! ¡Vamos! Tengo la mochila llena Tengo la mochila llena Que habían pantalones ¡Hijo de...! Tenía pantalones en la mochila Es más, creo que son los... No, creo que son los mismos que tengo ahora Voy a encantarme los dos pantalones Y después los voy a funcionar y punto Que les den a... Al ahorro Vale, vamos a sacar eso Es más, estoy a punto de irme a la casa Porque los 30 niveles los tengo ¿Saben lo que quiero decir? ¡Oh! ¿Era esto o lava? Así que... Preferible que sea esto Real que no estoy encontrándome enemigos Esto no lo puedo picar todavía, ¿no? No Vale, no sé qué pico necesitaré Seguro que el de Tungsteno Seguro me tendré que hacer uno de Tungstena ¿Vale? Para poder atravesar este lugar Sin problemas Esto es... Cuarzo Esto es una... Una... Rabin, Mindshard o lo que sea Pero lo que a mí me interesa Lo que me aqueja es encontrar algo que me dé mucho MC Y experiencia en lo posible ¿Vale? Esto es... Crava Esto es hierro, me da MC Así que es cocinar, experiencia y MC aparte Esto también Esto también me da bastante Y quito esto Ya tendría que empezar a hacer los primeros pasos para el Project T ¿Saben lo que quiero decir? Lo del cofre... Que acepta rayos solares Eso estaría bastante bien En cierto punto Y quiero probar Tengo que volver a hacerme un pergamino Que es importante Estoy en la altura... Es que tengo que ponerme a trabajar en la casa Esto es Platinum Vale Esto es Redstone Compacto Lo cual está súper bien Y me voy de aquí porque Tengo mucho MC Mucha porquería que meter a la máquina Y me pido Vale Le doy a la J Eh You have visited Yo he visitado ¿Qué? Nadie ha perdido una transferencia Yo he visitado ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Del... Estoy debajo de... ¡Ah! Amigo Subo Dice que he visitado... Posiblemente sea el bioma del Soundcrash que estaba buscando Me voy para arriba Si es así Lo guardo Vale Me dio un lagazo y pensé que iba a explotar Que iba a petarme el mundo A ver Espera Vale Bueno Me encantaría llegar a algún lugar En algún momento Tengo tantísima porquería Ya dejo de poner antorchas Eh Como que Vale A ver si hay una salida por aquí No No tiene pinta Déjame salir Ahora para allá Vale Vale ¿Estoy saliendo? No ¿Qué altura estoy? 60 69 Esto es tierra Vamos Vamos Chiquita Vamos Que sea lo de Soundcraft Vamos ¿Qué tan alto estoy? ¿Qué tan abajo fui en realidad? Vale Esto es tierra Tiene que ser aquí afuera El pico en la mugre Bueno ¿Dónde estoy? ¿Esto es un desierto? Vale 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 Directamente un dragón ¿Saben? Bueno Los bolazos A ver Le damos a la J A buscarme Seguir 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde mello? Ah Que no sirve lo de seguirme a mí Muy bien ¿Dónde estoy? Vale, a ver. ¿Se fue? Vale, rápido. Vale, ya sé dónde estoy. Vale. Soundcraft, dijimos. Dijimos que por aquí es cerca. ¿Ahora me sigues? Sí, ahora sí. Vale, un bioma del Soundcraft. Tiene toda la pinta de que va a ser aquí enfrente, ¿no? Voy, 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 voy. Voy pero con dos cojonazos inhumanos. ¿Tengo la guía del Soundcraft aquí? No. Sí. Vale, supuestamente. Señoras y señores. Tengo esto. Discovery Auromancy. Crafting objects. Beast opone the world's new world from me. Complete. ¡Oh! Y me puedo hacer el guante. ¡Lol! ¿Y cómo se hace el guante? Súper fácil. Necesito un Beast Resonator. Y el Beast Resonator se hace con una placa de hierro y un educoazo de nether. Está súper bien. Súper... ¡Súper easy! ¡Súper easy! Vale, súper easy, súper easy. Bueno, de aquí. Esto no sé qué pasó. Aquí hay un bicho huyado. Me gustaría encontrar la zona del Soundcraft. Voy a marcar la zona como Discover. Como que aquí descubrí algo. Se me está quemando todo el bosque. ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Eh! ¿Esa plena es nuevo? Brote de roble me lo llevo. ¡No, no! Me llevo esto. ¿Qué dice brote de roble? Que yo no sabía que tenía este mod instalado. ¡Del Pump Hard... ¡Ah, no! Es del... Es del Pams... Del Pams, Pams. Pams, Pams. Pams, 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 Pams. Pams, 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 Pams. ¿Qué es esto? Vale, otra Dungeon. Otra Dungeon bien metida bajo tierra. Que no se note. Que no... Que no se note que alguien alguna vez tiene que entrar ahí. Y yo esperaba encontrar un bioma del Soundcraft ¿Me lo puedes poner de ahí? Gracias ¿Hacia allá habrá? Que no tiene pinta, ¿no? Eso también es del PAMS, ¿no? Sí, esto es del PAMS PAMS, 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 PAMS PAMS, 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 PAMS PAMS, 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 PAMS PAMS, 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 PAMS Vale, ¿cómo se me ve? Bien ¿Cantando las estupideces? Ojo Vale, eh, ladronas No hadas, ladronas directamente ¿Me podría llevar una en una botella? Callense Hola Vale, voy a poner Una zona que diga Add Listo Guardamos Y esto, bueno Está bien Está súper bien O sea, es el bioma con hadas más grande que he visitado Pero En este episodio ya he encontrado lo que he buscado He encontrado más de lo que requería encontrar Eh, ojo Ojo, ojo Otro más Vale, otra reina Otra reina que no se pueden estaquear Vale, quito esto que es comida Pero son dos abejas reinas Que con esto Consigues un Eh, consigues jalea real Y, eh, puedes encantarlas Raramente puedes encantarlas Pero vámonos de aquí Vamos a la casa definitiva Vale, tengo marcado lo del betín Lanzo un montón de cosas en este modpack Así que Vámonos de aquí Metemos las cosas dentro Perfecto Comemos Que saben que esto me regenera un muslito Ojo, esto me regenera un muslito Por vez Madre mía Tienen que Terminamos de comer Además tengo una herida que Que debería de cicatrizar algún día Pero Parece que no Eh, ponemos esto Ponemos Esto 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 Y tan ancho que me he quedado Eh, esto también Esto también Tengo Esto no se puede meter No sé por qué Si son vías Pero bueno Y esto es Esto es Del PAMS Que supuestamente con esto Me tendría que dejar hacer Cosistas Esto es PAMS Así que lo voy a dejar aquí Lo de las abejitas De momento Y del Soundcrash Lo voy a poner aquí Esto aquí Que me faltaba la roja Y blanca Que ya tenía bastante Pues Tan ancho que me quedo Ahora Tengo que buscar Y esto significa Que creo que tengo que volver a entrar a la wiki Porque Eh Aquí están Tengo El pergamino de Enclosed Boundary Y Eh Five Sains Scroll of Summon Familiar Probamos Si ya podemos Voy a probar Si ya puedo Summonar Un familiar A ver ¡Ostras! ¡Ostras! Si que pude ¿Y qué hacía este bicho? Este bicho Creo que Atacaba O algo por el estilo Vale A mí me está siguiendo Creo Bichito No No Ah no Está aquí Está aquí Está aquí ¿Qué lo debe comer? ¿Cómo se cura? ¿Se cura de a poco? ¿Vienes conmigo? No sé qué hace En plan Las botas ¡Hadas de mierda! Me le quitaron las hadas Vale Voy a ver si me sigue Vale Tenía botas aquí ¿No? Se quedó de quieto No sé como ¿Qué le hago? O como ¡Hadas de mierda! ¡Hadas de mierda! Voy a encantar Un par de cositas Tengo aquí Espadas Y un montón de cosas Para encantar Vamos a ver Si sacamos encantamientos Bueno Oye Yo quiero Aumentar De nivel Esta espada ¿Vale? O sea que si hago Dos encantamientos A la espada No sé ¿Qué hace el familiar? Yo si mal no recuerdo Atacaba Pero No tiene pinta De que lo haga ahora Así que Vamos a ver Vamos a ver O sea Lo summoné Eso es seguro Ahí está De ahí a que haga algo La veo difícil No me esperaba Que ya tuviese Los puntos Es más Se queda ahí parado No me sigue Es raro Es raro Normalmente Esperen chicos Que me están llamando A la puerta ¿Vale? Saco un par de Un par de esto Ah no Ya fueron por el otro lado Tranquilos A ver Subo dos veces Bueno Una está bien Y vámonos a encantar Un par de espadiñas Y Entonces Si lo del familiar Ya lo tengo Tendría que ver Si puedo hacer El guantelete Del Thumbcraft O que necesito Para hacer El guantelete Del Thumbcraft Si mal no recuerdo Una placa de hierro Algo de Bees Vale Aquí Primero esto Primero lo importante ¿Qué me dan Los pantalones? Tombstone Soulbound Mierda no Esto es Esto es de Chaleco de acero Esto es acero Yo tengo Tungusteno Que me Más 4 de armadura Y esto me da 6 Más 6 Más 6 Me da esto De armadura Y tengo Irrompibilidad 3 Irrompibilidad 3 Y en la espada Tengo Burning Blade Que me acuerdo Que esto Lo tenía En un encantamiento En una espada O si no Si me va a encantar Primero la espada Burning Blade Ash Destroyer Destroitor de las erizas Y purificación 2 No sé que será Pero suena Genial Me va a encantar Otra espada Con empuje De hacer Fire Aspect Y empuje Y voy a combinar Las 3 espadas Y esto me va a dar Un montón de cosas Como por ejemplo Burning Blade Al 3 Vale Me va a encantar También Es que Protección 2 Una Pechera que me da 8 Si me va a encantar Esto Vale Y me la voy a cambiar Por esta Porque supuestamente Es mejor Me da más armadura Raro que El Tugusteno De menos Que el acero Pero bueno En realidad No sé Si es así En la vida real Porque justo Esas 12 aleaciones El acero Es una combinación De carbono De carbón y hierro Y el Tugusteno Es una aleación pura Así que Me imagino Que será mejor El El acero Vale Esto Combina estas dos Y me da Vale Golpeo 4 Esta saca 7 ahora Más todo lo que le mete Y ahora Le metemos esto 27 niveles Cuesta la empada Entera Esta Pero es una Es Masacre 74 Esta espada Saben Es Este Master of the Blades Así que Vamos a dejarlo Para ahí Voy a Voy a tener Las dos Las dos En el inventario Porque esto Es una super espada Saben Nada más Creo que de aquí Vamos a ver Lo del Soundcraft Y creo que vamos Terminando el episodio De hoy Vamos 17 minutos Vamos Haciéndolo Del Soundcraft Que esto Lo que tengo que hacer Es Craftearme esto Y primero Craftearme Esto es Lingote de hierro Y este es El Soundmometer Que por cierto Creo que el mío Lo perdí Mi Tomométer Si Tendría que hacerme Dos Ahora que lo estoy Pensando A ver THAU Tomom Acá está Ojo 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 La versión Popu De Tomométer Vale Se hace con Lingotes Y paneles De cristal Vale Súper fácil Un panel de cristal Oh Tengo aquí Mi taumómetro ¿Por qué no lo estoy usando? Shit Motherfucker N*** Vale Ojo Y ahora puedo descubrir Cosas nuevas Nice 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 Voy a ir a ver Si Puedo Descubrir las cosas De arriba Por si las moscas Voy tratando Descubrir todo lo demás Y raro Pero me dice Que estoy contaminado Wow Vale Salto Ahí Quieto Que torro Y ahora Y ahora Vamos a ver Perfecto No sé si investigué La mesa Encantamiento Wow 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 Bastante bien ¿Puedo investigar Plan esto? Muy nice Nice La sillana todavía no Esto tampoco Desde arriba tampoco Me acuerdo que esto Se podía meter adentro Bueno el tema Bajamos Wow Eso sí Wow Me rompí las piernas Comemos Una Dos Tres Bocadillo de atón Si hubiese tenido Uno menos de vida Madre mía Vale Oro Necesito oro 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 Pongo oro Vale Uno Dos Tres Y cuatro Ok Ponemos Uno Dos Tres Y cuatro Y ahora El panel De cristal Que no lo tengo más No sé por qué Pero bueno Si lo tengo aquí No sé por qué no lo veo No se ve en el inventario Vale tenemos El taumómetro Que se craftea con Uno De cada Me imagino Así que Vale Vamos a sacar uno de este Uno de este Uno de este De tierra No tengo ya casi Por eso les dije que era importante Recoger Recoger de estas cosas Vale Vamos a ver si me deja Craftearlo por el momento Pingui 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 Y sacamos El Eeeh Tomómetro Vale Otro más Con esto Entonces Vamos a craftear El guanterete Que necesita Uno de cada uno Otra vez Pero No sin antes Mencionar Que creo que la cagué Porque antes Hay que craftear Esto Que se hace con uno de aire Vale Necesito cuarzo De nether Y aquí buscamos Cuarzo de nether Tenemos uno Y necesito para esto Una placa de hierro Que la placa de hierro Se craftea Con Tres de hierro Perfecto Buscamos acá Hierro Y vamos a sacar suficiente Creo que con esto Va a bastar Ponemos tres de estas Y sacamos una placa de hierro Y ponemos esto Y cuarzo Y sacamos Ah con uno de aire Y uno de agua Uno de agua Y uno de aire Sacamos entonces Lo que tenemos que sacar Pingui Pingui Y sacamos el Beast Resonator Que creo que esto Se podía poner en el suelo No Triple Y esto Con esto se hace el guantelete Entonces Que Se hace con un tomómetro Tres de hierro Y cuero Y el cuero Creo que lo tengo acá Cuero Vale Uno Dos Tres Y cuatro Con esto tengo suficiente Y ahora solo necesito Poner esto Así 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 Vale Tres arriba Esto Y Un tomómetro Vale Y ahora necesito Uno de cada uno Y llegué justo Por los bits de tierra Ya saben lo del reactivo limitante Que siempre les digo Que lo pueden estudiar en química De secundaria incluso De secundaria Creo que es estudio Pero No sé No sé En esta altura Como las cosas Que por cierto Los chicos no están yendo a clases Por lo de la cuarentona Vale Tenemos un Guante Que creo que se pone aquí ¿No? Vale Y si no Si no lo llevo aquí ¿Lo puedo llevar aquí? Sí Perfecto O sea que puedo llevar el guante Y el escudo al mismo tiempo ¿No? Sí En efecto Y esto Vale Y esto ¿Qué onda? Esto ya está Lo completamos Y me dice He encontrado Mensajes To put together A basic casting What delete And I am Quite blessed With its results He encontrado Que se podía hacer Los recosteletes El guantelete Y he encontrado Los resultados Still a bad road This is to be expected From the prototype Que esto es un prototipo ¿Eh? When I have the prototype I will probe useful Halloween method Discretion Discretion Vale Necesita ajustes Y tal Y ahora Creo que podemos pasar A esto Que esto es No tengo ni idea Elemental effects Esto tengo que hacer Primero Que tengo que hacer Un Blank Laser Y tengo que poner Vitros Precantatio Y Aurum Dentro de un caldero Para sacar El blank laser focus Y esto me imagino Que será Para poder conseguir Ojo que está puesta La cámara Muy bien Te felicito No pasa nada Eh Nada chicos Esto va para youtube Así que no pasa nada Eh Se pueden hacer Proyectiles Pero no sé Cómo Sacar Esto 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 sí Bueno Esto no En realidad Vale Esto Creo que tengo Que craftearme Lo Aquí tengo Lo de los aspectos Y aquí tengo Lo de Ah Mira Después tengo Lo de la alquimia Y tengo Esto Bueno Iré de a poco Con este mod Hay cosas Bastante nuevas Parece ser Lo de la difusión De a poco Y todo eso Así que tengo esto Que esto será Para los nodos Me imagino yo Pero Voy a ir Utilizando esto Porque creo que Si hago esto así Y esto así Vale Aún no puedo Hay como cosas Que me faltan Explorar Y no sé Cuáles No sé Cuáles son Voy a ir a ver Si me deja En la parte de abajo Voy a ver También Es que antes Había una mesa Que te permitía Ver Ver cada cosa Que te faltaba Y lo podías Craftear Pero ahora La mesa No existe Y claro Si la mesa No existe No puedes Hacer lo que Antes te faltaba Ok Parece que no Solo tenemos Esto Y no Te dice En ningún lado Donde te puedes Craftear Las otras mesas Tú Aquí tampoco No No Así que Nada chicos Voy a dejarlo Aquí por ahora Voy a investigar Eso que les dije Porque me parece Muy raro Que no haya Otra forma Más que Con la investigación De poder Sacar Sacarlo De la mesa Sacarlo De No de la investigación Después lo voy a revisar La que pasó Atrás era Era mi madre Que no sé Que estaba buscando Pero creo Que no lo encontró Creo Esto No Y esto No Es que Me resulta Super raro Que me faltan Cosas muy esenciales Pero no sé Cuáles son Las puertas A ver Bueno Ojo Esto ya está Pero Antes te decía Que tipo de encantamiento Te faltaba Y eso Bueno Nada chicos Espero les haya gustado Mucho este capítulo De ser así Dejen un buen like Y Y nos vemos En la próxima Chau chau Con este Pajarito Chau Chau